Para decir, ven aquí, ustedes actúan así. Pero en Corea, este gesto solo se usa a las mascotas como perro o gato. Cuando se usa este gesto a la persona, significa vamos a pelearnos o te voy a pegar. Hola amigos, ¿cómo están? Ustedes usan mucho lenguaje corporal. Lenguaje de gestos, en inglés, parted language. Muchos coreanos creen que sí, los españoles y latinos usan mucho lenguaje corporal. Para los extranjeros, lenguaje corporal es muy, muy útil. Porque puedes comunicar con los nativos solo usando algún lenguaje corporal, hablando muy poco o nada. Pero ojo, existe un poco de diferencia entre el lenguaje corporal de español y de coreano. Por esta diferencia, puede provocarse un malentendido. Y a veces, los coreanos pueden considerarles como una persona mal educada. Por ejemplo, en español, este gesto significa sí, pero los coreanos no pueden entenderlo. Para colmo, algunos coreanos pueden creer así. Él está insultándome. Otro ejemplo, para decir, ven aquí, ustedes actúan así. Pero en Corea, este gesto solo se usa a las mascotas como perro o gato. Cuando se usa este gesto a la persona, significa vamos a pelearnos o te voy a pegar. Para evitar esta situación, se necesita aprender un poco del lenguaje corporal de Corea. Por eso, hoy les enseña quién es el lenguaje corporal de Corea. Todos son los que se usan diariamente los coreanos. Aparte de estudiar lenguaje corporal, con este ejercicio, ustedes también aprenden frase esencial coreana. Todas frases tienen solo dos, tres o cuatro sílabas, así que pueden memorizarlo fácilmente. Yo hablo de modo informal y mi hermana Yunju habla de formal. Depende de su gusto, escogen y repitan en voz alta actuando lenguaje corporal. ¿Están listos? ¡Empezamos! Hola. Hola. Adiós. Adiós. Hola. 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 그래, 그래 네, 네 No, 아니 아니에요 아니 아니에요 Te quiero 사랑해, 사랑해, 사랑해 사랑해, 사랑해, 사랑해요 사랑해, 사랑해, 사랑해 사랑해, 사랑해, 사랑해요 벤, 이리와 이리 오세요 이리와 이리 오세요 Animo, 화이팅 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 Estar loco 미쳤어 미쳤어요 미쳤어 미쳤어 미쳤어요 베니알 최고 최고예요 최고 최고예요 No me gusta 싫어 싫어 싫어요 싫어 싫어요 mucho 많이 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 tengo tengo hambre 배고파 배고파요 배고파 배고파요 vamos a comer 밥 먹자 밥 먹어요 밥 먹자 밥 먹어요 전화해 전화해요 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 Yo sé, ¡mola! ¡Mola yo! ¡Mola! ¡Mola yo!